Bienvenidos a un nuevo video espero te encuentres muy muy bien ya que en esta ocasión en particular tengo para ti un efecto de magia revelado el cual me han estado pidiendo bastante en los últimos vídeos y me refiero específicamente a la desaparición de monedas y porque ha crecido tanto su interés acerca de esta técnica muy sencillo porque en los últimos vídeos ha utilizado esta técnica en específico para complementar efectos o rutinas de magia con monedas es por eso que en esta ocasión les tengo para ustedes esta técnica de desaparición obviamente existen muchísimas técnicas más pero a mí en lo personal es la que más me gusta porque la más realista y con la cual los espectadores se van a quedar completamente boca abiertos ahora si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte y activar esa pequeña campanita con la cual youtube te estará avisando semana con semana cuando suba un nuevo vídeo lo único que queda por mencionar es que te pongas cómodo para disfrutar aprender y sorprender a los demás ahora como acabo de mencionar esta no es la única técnica que pueden aprender y obviamente no la única que voy a enseñar en el canal pero sinceramente me gustaría empezar por esta porque para mí es la mejor técnica que existe para desaparecer una moneda ya que es la más creíble sinceramente no importa lo que digan con esta técnica una vez que la dominen de manera perfecta y que pulan bien cada movimiento van a sorprender a cualquier persona y no sé si recordarán que hace relativamente poco subió un vídeo acerca de una rutina de magia con bolitas de papel en esta rutina muestro claramente una técnica muy sencilla en la cual la bolita se va hacia atrás de la palma de la mano arrastrando con el dedo pulgar de esta forma podemos manipular las pelotitas a nuestra conveniencia para sorprender a cualquier espectador pues el día de hoy vamos a utilizar exactamente la misma técnica pero en lugar de que sean bolitas de papel vamos a utilizar una moneda de plata obviamente al principio nos va a costar un poco de trabajo adaptar nuestra mano a una moneda en vez de una bolita de papel pero sinceramente ya teniendo el conocimiento previo y sobre todo teniendo bien memorizado el movimiento que nuestra mano va a ejecutar va a ser mucho más sencillo que podamos pulir el movimiento de manera perfecta lo principal será que consigas una moneda que esté un poco más grande de lo normal no monedas de 50 centavos de un peso sino en méxico sería de 10 pesos o bien en tu país la denominación que tenga la moneda más grande esa base la que más te va a ayudar al momento de aprender esta técnica o bien en lugar de utilizar una moneda te recomiendo que utilices una ficha de póker con eso va a ser muy sencillo que tus manos comiencen a adaptarse de manera adecuada para el efecto una vez que tenemos nuestra moneda o bien nuestra ficha de póker comenzamos con el paso número uno la colocación en una sola mano para esto vamos a tomar la moneda en esta posición dedo índice dedo medio y por el otro lado dedo pulgar sosteniendo de esta manera una vez que tenemos la moneda en posición dejamos caer hacia el centro de la mano de esta manera primero tenemos que acostumbrarnos a que la moneda caiga hacia el centro de la mano una vez que ya nos sintamos cómodos y que veamos que no estamos haciendo mucho movimiento para realizarlo sino que simplemente abrimos un poco y la moneda ca y vamos a hacerlo pero ahora con el dedo pulgar en lugar de solamente tirar vamos a arrastrar la moneda hacia el mismo centro de la mano vamos a hacer esto de esta manera como pueden ver al momento de arrastrar nuestros dedos también hacen un movimiento en el cual se estiran dejando un poco atrás el dedo índice ya que se estaría apoyando el dedo en la moneda para que la moneda no caiga si lo hicieramos al mismo tiempo tendríamos que ser muy rápido o simplemente la moneda caería así que tenemos la moneda y lentamente llevamos hacia atrás como pueden ver arrastra dedo pulgar y también dedo índice y levantamos dedo índice para colocarlo junto a los demás dedos así que tenemos moneda arrastramos y colocamos arrastramos colocamos arrastramos colocamos de esta manera una vez que la moneda se encuentra detrás de nuestros dedos en esta posición lo que debemos hacer es cerrar un poco para que la moneda se encuentre digamos atrapada en los dedos y no pueda caer pero no de forma muy forzada sino simplemente generando un poco de presión de tal manera que la mano se vea natural sin ningún esfuerzo con el fin de que la mano se vea completamente natural es decir tenemos moneda pasamos y retiramos más la podemos dejar recargada nuestra rodilla o bien en una mesa o simplemente dejar caer la mano con toda naturalidad realmente si nosotros nos concentramos en no generar presión y simplemente dejar caer la mano como cualquier persona lo haría sin tener absolutamente nada el espectador simplemente no lo va a tomar en cuenta se va a pasar a donde se crea la atención que es la otra mano así que ahora vamos al paso número 2 en donde nuestra mano sobrante tendrá que simular tener una moneda de inicio a fin hasta lograr que ésta desaparezca para esto de igual forma sin juntar una mano con la otra lo único que vamos a hacer es cerrar la mano cerrar la mano cerrar la mano y una vez que tengamos cerrada crear tensión y mover para que realmente se crea que aquí adentro tenemos una moneda y al final la forma de desaparecer va a depender de cada uno de ustedes pero bueno seamos sinceros si quiere desaparecer algo no lo vamos a hacer simplemente abriendo sino generando un poco de movimiento y haciendo como si se fuera desvaneando lentamente en la punta de nuestros dedos esto va a crear un poco más de ilusión y va a crear la sensación de que realmente la moneda está desapareciendo poco a poco dentro de nuestra mano ahora se estarán preguntando por qué estamos haciendo cada movimiento por separado y no los unimos esto es por una sencilla razón yo le he enseñado a varias personas a hacer esta técnica y siempre pasa lo mismo lo quieren hacer de principio de manera perfecta y obviamente no van a poder lo que hacen es ni siquiera juntar las manos porque sus manos trabajan en conjunto usted lo pueden ver cuando un conferencista está hablando por lo regular hace esto mueve las dos manos al mismo tiempo puede mover una de manera libre pero al sumar la otra hacen los mismos movimientos porque el cerebro coordina de manera más sencilla y hace que no se confunda nuestro movimiento con lo que estamos diciendo en dicho momento así que lo que tenemos que lograr es que nuestras manos sean completamente independientes mientras yo hago esto no necesariamente la otra tiene que estar haciendo lo mismo yo puedo estar haciendo esto y con la otra puede estar subiendo bajando señalando puede hacer cualquier movimiento pero sin necesidad de que ésta haga lo mismo así que es por eso que enseñamos primero un movimiento y después el otro para que el momento de juntarlos literalmente sean dos personas distintas que una mano simula una acción mientras que la otra simula otra completamente diferente esa es la tarea que estamos consiguiendo con este ejercicio de verdad repítanlo una y otra vez y una vez que tengan bien memorizados los movimientos con una y otra mano es hora de juntarlos para esto colocamos la moneda en posición inicial y yo siempre recomiendo que empiecen con la mano un poco apartada ya sea en la otra rodilla en la mesa o simplemente abajo y hasta esto les puede ayudar a aparecer otros objetos y yo tengo un ticket que quiero aparecer lo escondo en la otra mano enseño la moneda hago el movimiento cierro y aparezco un papel así de sencillo puede ser transformar cosas en otros objetos pero esto ya va a depender de sus gustos o bien de la situación en la cual se encuentren así que lo primero será apartar la mano un poco para señalar la moneda y que toda la atención se centre en este pequeño círculo una vez que logramos esa atención vamos a hacer el movimiento mientras que la otra mano se acerca al momento que nuestra mano cierra cuando está a la mitad o bien a dos tercios de cerrar la mano se va a encargar de hacer el movimiento que enseñamos anteriormente de manera muy rápida como pueden ver aquí ya no tengo la moneda porque ya se encuentra detrás de nuestros dedos cerramos y como pueden ver las dos manos no se encuentran en la misma situación esta está cerrada generando tensión no de forma completamente cerrada sino con un poco de volumen para que realmente parezca que tenemos algo adentro no podemos aplastar del todo si tenemos una moneda que es más grande simplemente no nos dan las medidas de la mano y tampoco tenemos la mano completamente abierta sino que estamos simulando tener un objeto real dentro de la mano mientras que la otra mano no está completamente cerrada sino que está muy relajada y retirándose ya sea lento rápido o bien en una secuencia completamente natural como sería simplemente dejar moneda y retirar como pueden ver estoy dejando la mano recargada y no se está sospechando de absolutamente nada y mucho menos cuando creamos tensión desde el inicio en la moneda y así de sencillo esos son los únicos tres pasos aprender una mano aprender otra y juntarlo al final del todo tenemos moneda simulamos desaparecemos moneda simulamos desaparecemos moneda simulamos detén mano para que no se escape y aquí yo estoy todavía digamos arriesgándome a que puedan sospechar que tengo la moneda debajo pero yo estoy diciendo sostén la mano sostén para que realmente veas que no tengo nada de extraño quitamos relajamos mano tienen sujetado desaparece y nosotros ya podemos hacer con esta lo que queramos podemos esconderla o bien aparecerla en la otra mano simplemente haciendo una teletransportación de una mano a la otra y el cuarto y último paso será que ustedes pongan un poco de imaginación esto no es simplemente decir mira voy a desaparecer una moneda delante de tus ojos sino que tenemos que crear un poco más de historia un poco más de valor en el efecto podemos hacer una rutina donde las monedas traspasen la mano la mesa o bien cualquier rutina de monedas que a ti te guste así como matrix y al final podemos tomar todas las monedas y desaparecerlas de esta manera o bien una por una como les enseñé anteriormente recuerden lo que hace famoso un mago no es simplemente crear efectos sino utilizar la técnica más más vieja y mostrarla de una manera completamente diferente de una manera novedosa con la cual las demás personas digan como no se me ocurrió eso a mí así que no sé eso esperen ni mucho menos se desanimen siempre utilicen las técnicas un paso adelante para mejorar y crear historias únicas con las cuales se ven a conocer al mundo entero espero que realmente haya gustado el efecto de esta ocasión y si fue así no olvides de darle me gusta compartirlo suscribirte activar esa pequeña campanita y comentar algo aquí debajo ya sea algún efecto que quieras ver alguna recomendación o bien cualquier saludo cualquier comentario todo es muy bienvenido y ten por seguro que lo voy a estar leyendo ya sabes que todo esto lo hago con el único fin de que tú te encargues de sorprender a cuántas personas puedas recuerda que el mundo necesita hoy en día un poco de magia y esto va a depender de tu habilidad eso fue todo por el día de hoy y los veo con un truco nuevo bye y